Charles Darwin, naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente y autor del libro El origen de las especies. Ha sido el primero compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Russell Wallace de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. La teoría de Darwin actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los reclumimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia.